La Cuarenta de Gorrini y Grela Esto se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a vos cansado el mazo en inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mis sueños ocho pedazos Que me rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Se ve el beso que se compra Se ve el beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y se cae con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que ese igual se vive Y además corres el riesgo De que te bauticen Aprendí la vez que quise ser bueno Y en la cara se me ríe uno Y en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante El desengaño es mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo Con quien lo debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Y sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para qué si Juan se vive Y además corres el riesgo De que te bauticen De que te bauticen